Creo que vengo haciendo las cosas de la mejor manera, ¿no? Me siento bien ahora, después de un par de días, ya vas agarrando oxígeno, ¿no? Y respondiendo de la mejor manera a los trabajos que viene realizando el profe, ¿no? Ahora, el grupo prácticamente es un grupo nuevo para esta temporada 2021, pero sin embargo hay algunos compañeros con los cuales tal vez ya compartiste equipo, los has enfrentado, ¿cuál es la sensación que encuentras al ver a los nuevos compañeros, algunos compañeros a reencontrarte? Sí, la verdad que encontrarme con compañeros que ya he jugado, creo que es una facilidad más rápida para acoplarse al grupo que ya ha estado el año pasado, son cosas rápidas nomás que tú te tienes que acoplar rápido y nada, hacer lo mejor, ¿no? He jugado, me he enfrentado el año pasado a Binacional, cuando yo estaba en Deportivo Municipal, y la verdad que hay muy buenos jugadores acá y nada. Ahora, las metas que tienes también, obviamente que son nuevas, ¿qué objetivos te has trazado defendiendo ahora los colores de Binacional en esta nueva temporada, volver a un equipo de provincia, porque ya estuviste en varios equipos de provincia, ¿cuáles son tus metas que te has trazado? Mi meta siempre ha sido campeonar, y la verdad que este es un buen equipo como para poder salir campeón, tenemos grandes jugadores, es un planter muy bueno, y la verdad que como mi meta es esa, creo que la de todos nosotros que estamos acá, creo que es como te podría decir, sería extraordinario que salgamos campeón de vuelta, ya salieron campeón en el 2019, ahora volver a salir campeón, creo que sería algo lindo, regalarle algo lindo para la ciudad de Puno y Juliaca. Ahora, con los trabajos tácticos, tanto en ataque como en defensa, y en este caso en defensa, que es la posición en la cual tú te desempeñas, ¿qué es lo que le está transmitiendo el profesor Luis Flores Villena? ¿Qué mensaje les está dando? El profesor más que todo, mucha basculación, el traslado, movimientos, cosas básicas, cosas básicas que no se tiene que perder, más que todo concentración a la hora de los trabajos, estar atento siempre, siempre que es lo que pide el profesor. Ahora, un poquito más, cuéntanos de Yirviz Córdoba, cuál es su trayectoria, en qué equipo se desempeñó, para que toda la fanática de la región de Puno, de la ciudad de Juliaca, los héroes de Binacional, te conozcan un poco más. Sí, yo salí de San Martín, salí de San Martín, de San Martín pasé a Alianza Atlético, de ahí me fui a Unión Comercio, de ahí jugué Willy Serrato, jugué en Chabelines, municipal, y bueno, pues ahora me debo a Binacional, que he llegado, la verdad, a una linda ciudad, donde tengo que dejar todo de mí para poder alcanzar las metas. Tuviste la ocasión de estar convocado a la Selección Nacional, me imagino que también es una de tus metas que tienes como adjetivo, volver a ser convocado, o estar en la órbita, ¿no? Sí, claro que sí, la verdad que en ese año, la verdad que fue muy lindo, porque en todos los microciclos estuve con Pablo Bengochea, que me enseñó demasiadas cosas, tanto como él, como el profesor Julio César Uribe, un gran ser humano, y siempre ve por el lado humano antes que el jugador, siempre recalcando todas esas cosas, la verdad que yo quisiera volver a la Selección, voy a volver, porque esa es una de mis metas que yo tengo y que las tengo que cumplir, y yo se lo prometí a mi abuelita el día de su partida, que la verdad que iba a volver a jugar ahí en primera, y volví, y ahora me falta solamente volver a la Selección, para que ella esté bien feliz arriba.